Zayda es una joven que sueña con emprender un taller de metalurgia. Lo logrará, asegura, certificándose. Este es algo que a mí me inspira. A mí tengo ciertos ingresos que me impulsan a esto. A mí me gusta esta carrera. Las oportunidades se han abierto para aprender, emprender y prosperar. Realmente creo que el inglés es una lengua esencial, se podría decir, en el ámbito laboral. Esencial, independientemente de donde llegues a trabajar, porque realmente nos tenemos que complementar debidamente a lo que venimos viendo con lo que son las tecnologías. Realmente la mayoría de cosas que vemos es realmente más en inglés. Originaria de la Comarca Las Flores es Sonia. Aprende electricidad residencial. Porque hoy en día una carrera cuesta bastante. Y entonces esto es gratis, con todos los recursos también nos da. Anualmente Inatec certifica más de 4.000 protagonistas. Instalaciones eléctricas residenciales, la carrera técnica de técnico general en corte y soldadura. Ofertamos cursos de inglés comunicativo, desde la 1, P1, B2. Ofertamos cursos administrativos. Buen equipo, tenemos herramientas para poner en práctica y salir bien preparados. Ante la pandemia del COVID-19, las clases continúan tomando las medidas necesarias de prevención. En Crónica TN8, Telma Benavides.